Julián Hill reacciona al nuevo amor de Marjorie de Sousa y aprovecha para enviarle un contundente mensaje a la venezolana. Te contamos todos los detalles del día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, esto se está poniendo más picante que nunca para nadie. Es un secreto que durante este año 2020 le arrebataron por completo la posibilidad a Julián Hill de compartir con su pequeño Matías. Y pues Julián Hill reaccionó diciendo que esto es a causa de que Marjorie de Sousa tiene muchas carencias emocionales ya que a ella le faltó un padre de chiquita y pues quiere replicar lo mismo con su pequeño hijo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida. Ella no tiene por qué repetir eso con su hijo. Y si es él, pues bienvenido sea. Amigos, realmente fueron demasiados los derechos que le quitaron a Julián Hill entre ellos pues que no podrá decidir en ninguna cosa que tenga que ver con la vida del pequeño, ni en cosas médicas, ni en colegios, ni en nada, en lo absoluto. Sin embargo, Julián Hill dice que él es un adulto y realmente entiende todo lo que está sucediendo. Pero realmente a quien le quitaron una oportunidad de vivir recuerdos completamente memorables o al pequeño Matías. Y que eso realmente es muy injusto porque es alguien quien ni siquiera sabe lo que está sucediendo. Yo soy adulto. Que me hayan violado mis derechos está bien, pero cuando se le violan mis derechos a un niño que no tiene voz, pues ya es un poquito más. Amigos, hace dos semanas hizo viral la noticia de que Marjorie de Sousa tenía un nuevo amor. Quien se llamaba Vicente Uribe, pues que este hombre era bastante millonario y por ello pues Marjorie de Sousa obligaba al pequeño Matías a decirle papi a la bendición. Amigos, definitivamente pues queremos preguntarle al mismísimo Julián Hill qué opina acerca de esta situación y qué piensa él de que Marjorie de Sousa tenga un nuevo romance. Pues mira, muy contento. Yo creo que ella tiene el mismo derecho que yo de ser feliz, ¿no? A todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien. Marjorie de Sousa definitivamente no pierde una oportunidad para sacar dinero de donde sea. Y pues en esta ocasión lamentablemente utilizó al pequeño Matías para sacar una nueva canción que es acerca de la Navidad de mi burrito sabanero. Cosa que le preguntaron a Julián Hill si a él le disgustaba que Marjorie de Sousa estuviera usando a su pequeño para fines comerciales. Sin embargo, la reacción de Julián Hill realmente nos rompió el corazón. Todo lo que se haga para yo poderlo ver o escuchar para mí es una bendición. Entonces estoy muy contento. Amigos, Julián Hill en esta Navidad cumpliría cuatro años sin ver al pequeño Matías, sin tener contacto. Incluso pues él espera con ansias que quizás Marjorie de Sousa pueda apelar a eso que sucedió en los surjados mexicanos. De darle por completo a ella pues toda la custodia del pequeño Matías. Julián Hill actualmente nos comentaría pues que él simplemente ya está resignado de todo lo que ha pasado. Y pues que de ahora en adelante tendría que esperar pues si Marjorie de Sousa decide dejar ver al pequeño o no. Estoy pues asimilando y asumiendo que pues eso va a llegar en su momento. Una de las cosas que no se les escapó a los periodistas preguntarle a Julián Hill era acerca del pasaporte del pequeño Matías. Definitivamente esto fue un disgusto bastante grande para el mismísimo Julián Hill. Ya que él no quería pues que le sacaran el pasaporte mexicano al pequeño Matías. Y pues una vez que le dieran la custodia completa a Marjorie de Sousa ella tenía todos los derechos en absoluto de tomar este tipo de decisiones. Sin embargo queremos ver qué dice Julián Hill con respecto a esta nueva noticia. ¿Qué tiene que ver el pasaporte? No tiene nada que ver. Si cuando no tenía el pasaporte tampoco lo podía ver. Amigos, pobrecito Julián Hill de verdad nos rompe el corazón de que él pues simplemente quiera tener un acercamiento a su hijo. Y sea prácticamente imposible. No únicamente por las vías legales sino también porque está con una persona bastante tóxica. Que no sabemos cuáles son sus verdaderas razones para tomar todas estas decisiones arbitrariamente. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. ¿Creen que realmente la mala del cuento sería Marjorie de Sousa o quizás Julián Hill esconde algunos secretos. Y pues simplemente quiera hacerse pasar como el pobrecito. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.